Vamos a continuar y en definitiva yo pienso que esto que vimos ayer como que está muy revuelto y difícil de poder como conceptuarlo así luego luego por eso vamos a oírlo pero con las palabras de Jesús dichas no a Luisa Picarreta sino a María Valtorta que probablemente ustedes ya hayan tenido noticia de ella o quizá ya lo hayan leído pero en María Valtorta Jesús hace descripciones muy claras de lo que es la Santísima Trinidad y lógico lo que es el Espíritu Santo vamos a empezar con una lectura esta sí es de Luisa porque es necesario entender que la acción de Dios es continuamente estar generando seres similares a Él esa es la acción continua de Dios o sea nos dice que ese movimiento como en nosotros es el respiro y el latido en Dios es el generar y el proceder generar y proceder en los escritos de Luisa en el volumen 7 la lectura 20 nos dice que hija mía toda la vida divina se puede decir que recibe vida del amor el amor el amor la hace generar el amor la hace producir el amor la hace crear el amor la hace conservar y da continua vida a todas sus operaciones así que si no tuviera amor no obraría y no tendría vida que nos está diciendo que el amor esa acción de darse es la que hace que Dios actúe que Dios tenga la necesidad de obrar sabemos que para que el obre se necesita un motor la idea es el amor es la necesidad de Dios de darse pero el que lo mueve es la voluntad recordemos que la voluntad divina es el motor del ser divino y la motivación es el amor o sea estamos hablando del Espíritu Santo en el libro 14 nos va a decir lo siguiente dice hija amada de nuestra voluntad te he traído al seno de nuestra divinidad a fin de que tu querer se extienda mayormente en el nuestro y tome parte en nuestro modo de obrar nuestra divinidad es llevada naturalmente a la generación no hace otra cosa que generar continuamente y todas las cosas creadas por nosotros llevan consigo la virtud de generar el sol genera la luz en cada ojo humano en cada obra y paso parece que se multiplica por cada hombre por cada planta y por cada punto de la tierra si no tuviera la virtud la conexión con su creador generador el sol jamás podría dar luz a todos ni estar a disposición de cada uno la flor genera otra flor toda igual a ella la semilla genera otra semilla el hombre genera otro hombre así que todas las cosas llevan consigo la virtud de su creador de generar así que somos llevados naturalmente a generar y a reproducir seres semejantes a nosotros por eso te he llamado a nuestro seno en fin esa es la acción de Dios generar seres similares a él esto debemos tenerlo en mente para entender por qué las dos personas que son generada el hijo y procedente del Espíritu Santo son Dios mismo y ahora sí vamos a leer lo que nos dice Jesús en la de la formación de la Trinidad pero en María Valtorta lo primero que debemos entender es lo siguiente en Dios no hay tiempo al momento de estar hablando y decir que Dios genera y que esa generación es el verbo eterno y que esos movimientos tanto del padre como del hijo de ellos procede el Espíritu Santo parecería como que son intervalos diferentes actos eso no es real en Dios todo es en un solo instante o sea así es Dios o sea no hay intervalo pero para que nosotros lo podamos entender necesitamos situarlo aparentemente en tiempo entonces nos dice Jesús teológicamente hay un solo Dios y son tres personas en todo iguales por divinidad eternidad inmensidad omnipotencia o sea todo naturaleza divina las tres dice pero no se confunden entre ellas más bien son distintas y una no es la otra sin embargo no existen tres dioses sino un solo Dios el cual por sí mismo ha dado el ser a las personas divinas generando al hijo y por esto mismo dando origen a la procedencia del Espíritu Santo se entendió no creo que es obvio que no se entiende nos dice Santo Tomás de Aquino que el primer movimiento de Dios es conocerse y el segundo movimiento es expresarse o sea cuando alguien se conoce en el momento que se está conociendo se está expresando está sabiendo lo que es por lo tanto el padre o sea ese Dios único y verdadero toma la figura de padre y la primera acción que hace es conociéndose se expresa o sea se expresa hacia afuera y ese es la generación de la segunda persona de la trinidad y como ya escuchamos todo lo que Dios hace es generar seres semejantes a él por lo tanto esa expresión es una figura divina es un Dios completo que sale se expresa y ahora es la segunda persona cuando estas dos personas interactúan o sea generando y correspondiendo en ese momento aparece la tercera persona de la trinidad que es el espíritu santo pero que también tiene las mismas características de la divinidad es Dios verdadero también lo único que las diferencia son las acciones las acciones la acción del padre es generar la acción del hijo es corresponder y la acción del espíritu santo es comunicar el padre cuando genera ayer explicábamos algo de por qué en la revelación sobre todo san pablo nos habla de que el hijo es el creador de todo y alguien nos expresaba su duda porque se supone que la creación es obra del padre entonces más o menos creo que quedó explicado que toda la idea todo lo que se necesitaba para la creación sale del padre pero el padre crea por su palabra y la palabra es el fiat divino el fiat lux y ya decíamos que esa palabra es un verbo que indica acción y los verbos que o sea las palabras que indican acción que se llaman verbo entonces la palabra de dios es el fiat es el verbo eterno es la segunda persona de la trinidad el verbo y el padre se aman entre los dos y ese ese movimiento de amor es donde procede el espíritu santo el espíritu santo procede de los dos movimientos encerrando esos dos movimientos creo que hasta yo me estoy enredando dios es amor si pero si entendemos que el amor es este estos dos movimientos entonces preguntaríamos el padre es amor no porque el padre tiene el primer movimiento que es dar pero no tiene el segundo movimiento que es recibir se entiende el amor tiene tres movimientos dar recibir o ser correspondido y comunicar dios es amor si pero ahora ese amor es ya total o es solamente dios es amor porque es amor porque tiene los tres movimientos en él pero el padre nada más es el que da el primer movimiento que es el generar el dar el segundo movimiento es del verbo eterno o sea cuando corresponde cuando lleva a cabo todo lo que el padre quiso que el verbo hiciera y en ese momento se completa el dar y recibir y ahí está formado el amor y el amor es la tercera persona de la trinidad que es el espíritu santo el espíritu santo que encierra en sí los dos movimientos o sea tiene todo lo del padre y todo lo del hijo encerrado en él ahora ya dios es amor porque esas tres personas encierran están encerradas en la naturaleza del único dios no son tres ajenos sino son tres movimientos tres acciones diferentes y ahora el espíritu santo tercera persona es la encargada de comunicar lo que contiene y ahora sí el amor ahora sí podemos decir que dios es amor da recibe y comunica si se entiende más o menos esto es para entender quién es el espíritu santo y cuál es la acción del espíritu santo necesitamos estar conscientes de quién es y qué hace para poder recibir de él lo que él tiene y lo que él quiere recibir de nosotros otra figura que usa Jesús para describir a la Trinidad es esta dice Dios es luz una luz vastísima majestuosa y sosegada es dada por el Padre círculo infinito que abraza toda la creación desde el instante en que fue dicho hágase la luz hasta los siglos de los siglos porque Dios que es eterno abraza la creación desde que ella existe y continuará abrazando cuanto en la última forma la eterna después del juicio quedará de lo creado dentro del círculo eterno del Padre hay un segundo círculo generado por el Padre que obra de un modo distinto pero no contrario porque la esencia es una ese es el hijo su luz más vibrante no da solamente la vida a los cuerpos sino que da la vida a las almas que la habían perdido mediante su sacrificio es un difundirse de rayos potentes y suaves que nutren vuestra humanidad e instruyen vuestra mente en el interior del segundo círculo producto de los dos obrar de los primeros hay un tercer círculo de luz aún más vibrante y encendida que es el espíritu santo es el amor producto de las relaciones del padre con el hijo consecuencia de los dos maravilla de las maravillas el pensamiento creó la palabra y el pensamiento y la palabra se aman el amor es el espíritu santo él obra en vuestro espíritu en vuestra alma en vuestra carne porque consagra todo el templo creado por el padre y redimido por el hijo el espíritu santo es crisma o sea óleo que consagra y se consagra sobre la creación hecha por el padre de vuestra persona es gracia para gozar del sacrificio del hijo es ciencia y luz para comprender la palabra de dios luz más restringida no porque sea limitada respecto a las otras sino porque es el espíritu del espíritu de dios y porque en su condensación es potente como es potente en sus efectos fuego blanco insostenible a la vista y a la naturaleza humana concentra en sí al padre y al hijo es la gema incomprensible que no puede mirarse de nuestra eterna belleza fija en el abismo del cielo atrae así todos los espíritus de mi iglesia triunfante y aspira hacia sí a quienes saben vivir del espíritu en la iglesia militante concentra en sí al padre y al hijo creo que nos vamos a quedar con esta parte el espíritu santo concentra en él al padre y al hijo concentra en él las acciones del padre y del hijo por lo tanto concentra en él todo lo que es dios mismo ayer decíamos que el espíritu santo no contiene nada de propio porque contiene al padre y al hijo las acciones del padre y del hijo y la única cosa propia que tiene es el comunicar todo eso que contiene comunicarlo a nosotros esa es la acción del espíritu santo por lo tanto ahora que es lo que tenemos que nos quiere comunicar un don o sea nos quiere comunicar un don de que de ciencia un don de curación un don de lenguas eso son pequeñas chispas de lo que la divinidad contiene pero no está haciendo realmente su labor completa el espíritu santo nos guía el espíritu santo siendo luz esa luz inmensa nos aclara nos nos trae a la memoria todo lo que jesús nos ha dicho y todo lo que dios ha hecho para nosotros nos ilumina nos conduce pero no es su función completa su función completa es transmitirnos la vida divina en el antiguo testamento el espíritu santo está nombrado desde el principio se acuerdan que en el principio dios creó y el espíritu de dios aleteaba sobre el caos si ahí es la primera vez que se menciona el espíritu santo el espíritu de dios continúa en las acciones del espíritu a través del antiguo testamento pero muy velado o sea es la nube que guía a los israelitas a través del desierto en fin pero ya en el nuevo testamento ahí si ya es muy patente su acción ya es total y absolutamente clara todo lo que él hace y lo vemos prácticamente sobre todo en Jesús o sea Jesús es el centro donde el espíritu santo está haciendo toda su labor Jesús es concebido por obra del espíritu santo Mateo en el evangelio de Mateo eso se une a la acción del espíritu santo en María porque adelante dice así que tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús o sea es en María y luego en José a través de un sueño María es madre por el espíritu santo dice el ángel en respuesta le dijo el espíritu santo descenderá sobre ti y la virtud del altísimo te cubrirá con su sombra por esta causa el fruto santo que de ti nacerá será llamado hijo de dios es la primera vez la primera vez que el espíritu santo hace desahogo completo de su obra en María dando vida divina si recordamos las palabras de de jesús en la sierva de dios de luisa picarreta nos dice cómo fue creada su humanidad o sea es una repetición de lo que dios hizo en el paraíso terrenal si recordamos el génesis dios forma del barro de la tierra la figura del hombre y luego insufla se pone él en el hombre en María cuando llega el ángel el arcángel a avisarle María está prácticamente dispuesta y dice hágase en mí y en ese momento el espíritu santo penetra en el vientre de María y con cinco gotas de sangre que nos dice Jesús forma la humanidad que va a ser la humanidad de Jesús o sea está tomando tierra la tierra de María y está formando esa figura en donde el verbo eterno una vez formada entrará en ella o sea se encarna ahí y eso es acción y del espíritu santo después el espíritu santo guía a Jesús lo lleva al desierto después de haber sido bautizado recordando nada más como esto el bautismo que recibe Jesús no es el bautismo sacramental no es un bautismo que borre no es un bautismo que borre los pecados es simplemente un reconocimiento de que es pecador y que Jesús quiso someterse a eso o sea para igualarse a todos nosotros y demostrar que en él estaba el pecado de toda la humanidad está reconociendo diciendo que él toma el pecado de todos nosotros y una vez saliendo de ahí es cuando el espíritu santo en forma de paloma o sea dice aparentemente una paloma de luz se posa sobre de él de ahí lo conduce al desierto y luego algunas menciones por ejemplo en Lucas está hablando y dice si vosotros que sois malos como sois saber sabes dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará el espíritu bueno a los que se lo piden en fin varias menciones pero ya es muy muy seguido que se nombre al espíritu santo en las acciones del nuevo testamento cuáles son hasta ahora las acciones del espíritu santo darnos dones que dones conocemos el don de que perdón templanza consejo ciencia fortaleza temor de dios sabiduría piedad ciencia si bueno que más dones extraordinarios el don de milagros el don de curación el don de lenguas bueno eso es lo que están haciendo lo que está haciendo el espíritu santo en la actualidad como nos preparamos a recibir los dones del espíritu santo disponiéndonos pero como orando girando esto es importante porque para entender y para poder acceder a los dones que el espíritu santo nos da nos quiere brindar hemos hecho determinadas acciones que una que es la principal es la oración el recogimiento recordemos que cuando jesús ya asciende se va a los cielos les dice a los apóstoles que estén preparados porque van a ser bautizados en el espíritu santo y los deja en una profunda profunda acción de recogimiento de oración junto con su madre junto con maría en el cenáculo y se están ahí en el cenáculo orando en silencio total y absolutamente recogidos esperando la acción del espíritu santo en ellos llega el espíritu llega el día de pentecostés y que sucede o sea lo primero es un un estruendo un ruido enorme y luego las llamitas que se posan sobre cada uno de ellos y eso les infunde la ciencia les infunde todo lo que deben saber y sobre todo les recuerda y les explica lo que Jesús había dicho o sea que ese es el como el punto principal que nos explica lo que Dios ha hecho con nosotros y luego que que pasa sale Pedro y empieza a hablar y que sucede que hay personas de varios lugares con varios idiomas y Pedro hablando y todo mundo lo entiende y a eso le hemos dado el nombre de donde lenguas si y ahora en la actualidad ese don de lenguas es el hablar alguna lengua que nadie entiende o sea esto es curioso o sea en la renovación del Espíritu Santo se habla de este que Dios se alaba a sí mismo a través del don de lenguas y que es algo que nadie entiende y que San Pablo nos dice que todo mundo puede tener el don de lenguas pero que él prefiere decir dos o tres palabras que edifiquen y no diez mil que nadie entienda así que el don de lenguas es otra cosa diferente de lo que hemos concebido en la actualidad el don de lenguas es que la gente entienda lo que se está hablando de Dios o sea que la gente entienda el diferente idioma no el inglés el francés el ruso no diferente idioma de espiritual que se entienda lo que Dios nos está queriendo transmitir en los escritos de Luisa nos dice lo siguiente dice si te dijera que no has escrito todo es más la cosa más importante la has dejado por eso vuelve a escribir y agrega se lo está diciendo a Luisa la misión de mi voluntad reflejará a la santísima trinidad en la tierra y como en el cielo están el padre el hijo y el espíritu santo inseparables entre ellos pero distintos entre ellos los cuales forman toda la bienaventuranza del cielo así en la tierra habrá tres personas que por su misión serán distintas e inseparables entre ellas la virgen con su maternidad que refleja la paternidad del padre celestial y encierra su potencia para cumplir su misión de madre del verbo eterno y corredentora del género humano mi humanidad para la misión de redentor encerró la divinidad y el verbo sin separarse jamás del padre y del espíritu santo para manifestar mi sabiduría celestial agregando el vínculo de hacerme inseparable con mi mamá tú se lo está diciendo a Luisa para la misión de mi voluntad el espíritu santo hará desahogo de su amor manifestándote los secretos los prodigios de mi querer los bienes que contiene para ser felices a aquellos que querrán conocer cuánto bien contiene esta voluntad suprema para amarla y hacerla reinar entre ellos ofreciendo sus almas para hacerla habitar en sus propios corazones para poder formar su vida en ellos agregando el vínculo de la inseparabilidad entre tú la madre y el verbo eterno estas tres misiones son distintas e inseparables y las primeras dos han preparado las gracias la luz el trabajo y penas inauditas para la tercera misión de mi voluntad para fundirse ambas en ella sin dejar su oficio para encontrar reposo porque sólo mi voluntad de reposo celestial hija mía a todo lo que has dicho sobre el fundirte en mi querer fundirte en mi voluntad se le necesita de dar otro nombre cual es el de fundirte en el orden de la gracia en todo lo que ha hecho y hará el santificador a los santificantes la misión de la divina voluntad en este mundo esa misión es la misión del Espíritu Santo es la misión del comunicar todo lo que el Espíritu Santo con y se lo comunica a Luisa para que ahora Luisa sirva de enlace con todos nosotros Luisa es la encargada de darnos a conocer todo lo que Dios ha hecho y de transmitirnos este don de la vida divina y nos lo transmite a través de sus escritos o sea ahora podemos decir que esto es como decíamos ayer el nuevo Pentecostés porque es el Espíritu Santo dándonos todos los conocimientos de Dios los conocimientos de Jesús que es lo que es lo que el Padre le ha dado y es para llegar a formar en nosotros una vida divina así que y luego formar una Trinidad en la Tierra eso es curioso en el cielo está el Padre el Hijo y el Espíritu Santo el Padre genera al Hijo y entre Padre y Hijo que se aman procede el Espíritu Santo en la Tierra María con el germen de fecundidad divina que le es dado por el Padre toma la figura de Padre Jesús verbo encarnado sigue tomando la figura de Hijo generado por el germen de fecundidad divina que ahora posee María y el Espíritu Santo o sea que es el que procede de esto ahora es la divina voluntad en Luisa para transmitirnos a todos todo lo que el Padre y el Hijo contienen o sea lo que María y Jesús contienen que vida tiene María vida divina y vida humana que vida tiene Jesús vida divina y vida humana y nos dice Jesús que María gracias al germen divino de fecundidad divina que le es donado por el Padre y a su germen humano que le corresponde por naturaleza pudo generar engendrarlo a él y lo que resulta es un hombre Dios hombre por el germen humano de María y Dios por el germen divino que le ha sido dado y luego dice que por que igual que lo que pasó en la Trinidad que del mismo germen que procede que con el que genera al Hijo y de ese germen procede el Espíritu Santo también en la tierra del germen que de María y del germen del Hijo procedemos nosotros por lo tanto que debemos ser si procedemos del mismo germen que procede Jesús y Jesús es hombre Dios ahora que debemos ser nosotros hombres dioses hombres dioses porque somos a imagen y semejanza de Jesús y eso es lo que el hombre perdió y eso es lo que el Espíritu Santo quiere venir a restituir no a darnos nada más los dones que son pequeñas gracias pequeños dulcecitos o sea manifestaciones de Dios en nosotros lo que quiere es darnos la vida divina entonces dice al fundirte en mi voluntad en mi creer se le necesita dar otro nombre cual es el de fundirte en el orden de la gracia que es en todo lo que ha hecho y hará el santificador a los santificantes el cual es el Espíritu Santo mucho más pues si la creación se atribuye al Padre mientras estamos siempre unidas las tres divinas personas en el obrar la redención al Hijo el fiat voluntas tua o sea el hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra se atribuirá al Espíritu Santo y es propiamente en esta obra del fiat voluntas tua donde el Espíritu Santo hará desahogo de su obra o sea que el nuevo Pentecostés es esta obra que Dios que Jesús nos está dejando a través de Luisa o sea es toda la enseñanza del cómo readquirir nuestra verdadera naturaleza que es una naturaleza semejante a Jesús dice tú lo haces cuando viniendo ante la suprema majestad dices vengo a corresponder en amor a todo lo que hace el santificador a los santificantes curioso vengo a corresponder en amor a todo lo que el Espíritu Santo hace en los santificantes quienes son los santificantes nosotros lo que el Espíritu Santo ha hecho a través del bautismo lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de la confirmación de la penitencia de la comunión o sea todos los sacramentos son obra del amor de Dios y el amor de Dios es el Espíritu Santo por lo tanto no hemos tenido ese agradecimiento al Espíritu Santo por todo lo que la iglesia nos da para ir creciendo en nosotros o alguna vez hemos agradecido al Espíritu Santo por digamos por la confesión ¿alguna vez hemos agradecido al Espíritu Santo por el matrimonio? yo creo que al contrario ¿verdad? o sea tenemos que ir entendiendo que todo lo que la iglesia hace es por el amor que Dios nos tiene y ese amor vuelvo a repetir es el Espíritu Santo y aquí se lo está diciendo Jesús a Luisa que tiene que corresponder en amor a todo lo que el Espíritu ha hecho en nosotros y se vengo a entrar en el orden de la gracia para poderos dar la gloria y la correspondencia del amor como si todos se hubiesen hecho santos y a repararos por todas las oposiciones las incorrespondencias a la gracia y por cuanto está en ti buscas en nuestra voluntad los actos de la gracia del Espíritu Santo para hacer tuyo su dolor sus gemidos secretos sus suspiros angustiosos en el fondo de los corazones al verse tan mal acogido y como el primer acto que hace es llevar nuestra voluntad como acto completo de su santificación aquí está mencionado cuál es el primer acto del Espíritu Santo para que readquiramos los dones perdidos y el primer acto es darnos la divina voluntad o sea dice para ser tuyo su dolor sus gemidos secretos sus suspiros angustiosos en el fondo de los corazones al verse tan mal acogido y como el primer acto que hace es llevar nuestra voluntad como acto completo de su santificación al verse rechazado gime con gemidos inenarrables y tú en tu infantil sencillez le dices espíritu santificador hazlo pronto o suplico o imploro haced conocer a todos vuestra voluntad a fin de que conociéndola la amen y acojan vuestro primer acto de su santificación completa el cual es la santa voluntad vuestra hija mía las tres divinas personas somos inseparables y distintas así queremos manifestar a las generaciones humanas nuestras obras hacia ellas que mientras estamos unidos entre nosotros cada uno quiere manifestar distintamente su amor y su obra hacia las criaturas cuando nos bautizan se nos dice que se nos perdona el pecado original y la pregunta es cuál es el pecado original de qué nos hablan cuando nos dicen pecado original mande de la desobediencia bueno eso es lo que adán cometió desobedección pero no me hereda la desobediencia yo preguntaría un bebé que nace ahorita a qué es desobediente o sea qué es el pecado original por qué María es inmaculada nada más y siempre decimos porque es la sin mancha o sea no tiene pecado será cierto o sea será cierto que nada más es eso cuando cuando adán desobedece pierde los dones pierde los dones que le habían sido dados pierde la vida divina y pierde la voluntad divina que eso es lo que lo hacía semejante a Jesús por lo tanto cuando María es inmaculada lo que quiere decir es que tiene vida divina y voluntad divina o sea María tiene esos dos no es la desobediencia si no es lo que la desobediencia causó ahora María lo tiene por ser inmaculada bueno nosotros nacemos en pecado original o sea nacemos no con la desobediencia sino con la ausencia de vida divina y de voluntad divina cuando nos bautizan se perdona el pecado original que es lo que el bautismo hace nos injerta nuevamente a Jesús en nosotros ahora ya tenemos la vida divina un Jesús en nosotros un Jesús que está como semilla como germen que necesita crecer necesita ir no sé o sea creciendo en vida en nosotros el problema es que para que Jesús crezca se necesita que crezca con actos divinos no humanos Jesús tiene que crecer con actos divinos y eso es lo que ahora nos falta a nosotros nos falta la divina voluntad que es la que hace que nosotros podamos tener actos divinos para que la vida de Jesús crezca debida estatura en cada uno lo hemos suplido porque así lo ha querido Dios por medio de las virtudes o sea con una vida virtuosa y fortificada por la gracia que también es un don del Espíritu Santo y eso es lo que ha ido haciendo crecer la vida de Jesús en nosotros pero es una vida virtuosa es una vida de gracia no es una vida divina no es una vida divina o sea hemos estado en un tiempo de aprendizaje en un tiempo en el que Dios nos ha ido preparando para recibir el gran don de la voluntad divina para que esa vida ese germen de Jesús que tenemos en nuestro interior pueda desarrollarse pero desarrollarse a debida estatura y ahora el Espíritu Santo como lo acabamos de escuchar es ya el momento en que nos va a restituir esa voluntad divina para que ahora si la vida el germen de vida que tenemos de él pueda crecer y pueda llegar a ser un Jesús obrante en este mundo o sea el trabajo del Espíritu Santo es preparar el reino de Dios aquí en la tierra porque el reino de Dios en la tierra es el decreto es la causa por la que Dios ha hecho todo o sea la idea original es que Dios salga o sea en la figura de la humanidad de su verbo a tener un reino aquí en la tierra y eso era lo que Adán tenía el encargo de hacer pero como desobedece y pierde todos los dones ahora ese reino se quedó trunco y tiene que venir todo un proceso para regenerar al ser humano y que el ser humano pueda volver a aspirar a tener el reino de Dios en nosotros porque el reino de Dios es un Jesús obrando en nosotros obrando no morando o sea morar es una cosa pero obrar es otra Dios Jesús lo que quiere es volver a tener su vida en nosotros para actuar y generar en nosotros lo que genera continuamente vida divina así que la la función del Espíritu Santo es comunicar esa voluntad divina que es el motor de la vida divina y lo que va a generar en nosotros la posibilidad del reino de Dios en la tierra no sé si hay alguna cuestión alguna pregunta de lo que hemos sido doctor este ayer se mencionaba de la evangelización anterior y la nueva evangelización en base a a a la anterior la resurrección o sea la redención perdón nueva evangelización entonces ahorita ya al tener esta nueva opción o la nueva evangelización a través de la vida divina del Espíritu Santo yo creo que podemos tomar con con esta certeza así de 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 abrazarlo ya inmediatamente no sé si estábamos dudosos de de entrar o de vaya que la iglesia nos acepte yo creo que este el aceptar o reconocer al Espíritu Santo darle gracias y pues vaya que es el principal motor de esta nueva evangelización que debemos de aceptarlo no sé cómo explicarlo así es o sea esta esta nueva evangelización que proclamaba San Juan Pablo II o sea es esto o sea esta nueva evangelización que viene no no cambia digamos el el modo pero cambia el fin ayer decíamos que hemos vivido dos evangelios el evangelio que Cristo predicó es el evangelio del reino el evangelio que los apóstoles predican todavía es Jesús crucificado y para salvación nuestra pero el reino como que quedó a un lado y el reino está entre nosotros el reino está cerca conviértanse porque el reino de Dios está ya aquí pero lo hemos identificado con el reino de Dios después de la muerte perdón pero eso es un poco tergiversado si leemos el apocalipsis cuál es la parte final del apocalipsis mande la nueva la nueva Jerusalén que desciende del cielo desciende del cielo no es el hombre yendo al cielo sino es la nueva Jerusalén que desciende y cosas muy curiosas en el Génesis nos nos hablan de un árbol de la vida de uno que estaba plantado en el centro del paraíso cuál era el árbol de la vida si es el que si Adán comía de ese árbol iba a vivir para siempre e iba a revertir el castigo porque el castigo es morirás entonces por eso corren a Adán del paraíso no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y decíamos que era Jesús el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna el que no la come y no la bebe no tendrá vida eterna bueno eso es en el Génesis en el Apocalipsis en esa Jerusalén que baja es una ciudad que la atraviesa un río y en las márgenes del río hay múltiples árboles de la vida que curioso es el reino de Dios bajando y ahora no hay un árbol de la vida no hay un Jesús hay múltiples árboles de la vida múltiples Jesús que son las criaturas que aceptan que Jesús vuelva a repetir su vida en ellos y esa labor es la labor del Espíritu Santo para entender que debemos centrarnos en eso no centrarnos en los dones no en la nada más en la alabanza no en la parte como diríamos festiva sino al contrario en esa parte de recogimiento de una intensa intensa meditación de una intensa oración de un intenso sacrificio para que el Espíritu Santo pueda hacer su trabajo y ese trabajo es restituirnos la voluntad divina con la cual podremos llevar a cabo esa vida de Jesús en nosotros ¿alguna otra pregunta? sí bueno entonces lo que yo entiendo para ejercer por así decir nosotros nuestra vida divina es dejar aceptar a Jesús en nuestra vida y dejar que obre nosotros o no nosotros obrar como Jesús y así es como tenemos la vida divina y así es como ¿qué? así es como tenemos la vida divina la voluntad divina la voluntad divina es el motor decíamos hace un momento o sea la voluntad es lo que mueve al ser la voluntad de nosotros es la que nos mueve o sea todas nuestras acciones son producto de nuestra voluntad o sea si yo no tengo voluntad de pararme no me paro pero cuando mi voluntad me dice párate en ese momento empieza la acción y así para todo Dios es lo mismo Dios es amor y para amar necesita la voluntad de Dios que mueva el amor para que ahora el amor haga que Dios cree redima santifique o sea que haga sus obras pero es la voluntad la que la que lo mueve nosotros tenemos esa vida ese injerto de vida de Jesús en nosotros por medio del bautismo pero lo movemos con nuestra voluntad por lo tanto no crece no no se desarrolla ningún hombre puede decir que ha hecho un acto divino por santo que haya sido San Francisco San Padre Pío todos los santos ninguno ha hecho actos divinos cuando la voluntad divina se mueva en través de la criatura entonces lo que sucede es que es Jesús fundido en la criatura que se mueve en el acto de la criatura y entonces el acto se vuelve acto divino porque es acto ya también de él si y entonces entendemos que el Espíritu Santo lo que desea es el multiplicar la vida de Jesús en todas las criaturas cosa diferente de lo que hemos entendido del Espíritu Santo hasta ahora bueno a ver si entendí doctor entonces nosotros ahorita si queremos recuperar esa vida divina en nosotros nuestra primera acción consciente o humana sería abrirnos al Espíritu Santo para poder transformar nuestros actos en actos divinos o sea abrirnos a la acción del Espíritu Santo que nos comunique esa 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 es la necesidad de nosotros eso es lo que nosotros debemos hacer ahora a través de ese abrirnos la voluntad divina va a permanecer en nosotros y va a hacer que crezca la vida de Jesús en cada uno para que se cumpla aquello de la última cena yo en ellos tú en mí para que ellos sean uno con nosotros como tú y yo somos uno y la pregunta y la pregunta es cómo son uno el Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo sí pero tienen la misma naturaleza tienen los mismos actos el mismo poder la misma voluntad el mismo amor todo es lo mismo eso es la forma en que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son uno y ahora quieren que nosotros entremos ahí para volvernos uno de la misma manera que ellos son uno o sea que se nos comunique la naturaleza divina la vida divina todos los atributos y todas las obras divinas en nosotros en nosotros o sea que ese es el formar criaturas a imagen y semejanza y esa es la labor del Espíritu Santo bueno entonces sería nuestra acción abrirnos al Espíritu Santo pedirle o no sé cómo expresarlo dejarlo actuar en nosotros para que Jesús tome vida en nosotros así es para que nos comunique la voluntad divina ok me surge una pregunta bueno pues yo estoy así como que en pañales o más que en pañales antes de en en esto de la divinad mi pregunta sería ¿cómo voy yo como madre de familia a enseñarles bueno el primo lo tengo que vivir obviamente pero cómo se los voy comunicando también a los míos a mi familia para que esto para que esto crezca para que esto llegue a ser una realidad más más vivida por decir algo sí nada más que ya se fue hasta la cocina o sea hay ya por ejemplo o sea empieza la persona a vivirlo a aceptarlo y eso mismo se va a ir notando notando a través de su forma de actuar de su forma de comportarse con sus hijos con su familia poco a poco tendrá que irles dando las verdades o sea dependiendo de la edad del niño y ahora que ya tenemos por ejemplo ustedes tienen ya la ventaja de que hay una catequesis en la divina voluntad pues ya el niño puede ir aprendiendo desde el principio todos los fundamentos de esta vida esto es lo que va a ser la nueva la nueva evangelización esta va a ser la vida de la iglesia dentro de poco o sea así que no hay exactamente una necesidad de que yo lo haga con mis hijos sí pero primero lo tengo que hacer conmigo no hay así como que una prisa en correr sino no hay que una prisa este si una urgencia de que nosotros lo lo multipliquemos así como si fueran en microondas por ejemplo sino que hay que que germinarlo como usted dice e ir creciendo en nosotros y ya Dios pues hará su obra en los demás así es ok gracias bueno un descanso de cinco minutos sí no 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 Gracias.